Oh, la alegría, escuchemos tu voz, la cabeza preparada, Padre, salvación, gracias, Señor, por ser tu invitado. Oh, la alegría, escuchemos tu voz. Oh, la alegría, escuchemos tu voz, la cabeza preparada, Padre, salvación, gracias, Señor, por ser tu invitado. Oh, la alegría, escuchemos tu voz. Oh, la alegría, escuchemos tu voz, la cabeza preparada, Padre, salvación, gracias, Señor, por ser tu invitado. Oh, la alegría, escuchemos tu voz. Oh, la alegría, escuchemos tu voz. Oh, la alegría, escuchemos tu voz, la alegría, escuchemos tu voz. Oh, la alegría, escuchemos tu voz, la alegría, escuchemos tu voz. Dios todo poderoso Deja misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén El himno del gloria Amén 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 Nos estamos Amén Has llegado Has llegado hasta donde hayas hermanos Donde hayas vaciado por el fondo de los demás Escuchemos una sensación La lectura de Dios Lectura del libro de Cor El señor que arró a Cor Desde el seno de la tormenta Y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la montaña o le has señalado su lugar a la aurora para que siga la tierra por los bordes y sacuda de ello a los malvados para que pongan de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que imprime a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos todos honestos al mismo. Concedemos, Señor, por tus caminos. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Él debemos saber mis pensamientos. Tú observas mis caminos sin mi descanso. Y todos mis sentantes son familiares. Concedemos, Señor, por tus caminos. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo a la viento, allí te encuentras. Con tus sueños, Señor. Por tus caminos. Si yo voy en alas de la flora. O me alejo hasta el extremo del mar. Camina y tu mano me conduce. Y tu diestra me sostiene. Con tus sueños, Señor. Por tus sueños, Señor, por tus sueños. Por tus sueños, tú formaste mis entrañas. Me pegiste en el sedo paterno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Por tus sueños, Señor, por tus sueños. Bien, bien. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Escuchemos con la atención el Evangelio de San Lucas. El Señor es el como usted. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, Orosaí! ¡Ay de ti, ciudad de Pensada! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón hubieran realizado los prodigios que se han hecho con ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubierta de desayal y deselizio. Por eso el día del juicio será menos severo para ti mismo que para ustedes. Y tú, Cafarnón, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás respetada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envía. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ven a todos. Buenas tardes. Queridos hermanos, en esta memoria litúrgica de San Francisco de Asís, nos acercamos a adelantar del Señor con mucho amor a Dios y con mucho respeto a San Francisco. Un gran santo de la época medieval que indudablemente este tiempo medieval nos dejó una gran riqueza y un gran auge de santidad en nuestra iglesia. San Francisco pertenece a un gran número de santos de la época medieval que nos demostraron y nos han demostrado que las virtudes de Cristo sí se puede vivir. Yo siempre lo digo y esa es la razón de ser, de celebrar a nuestro santo. Cada vez que celebramos a un santo, no celebramos a San Francisco. celebramos las virtudes de Cristo en San Francisco. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a la santidad. Y así como Él pudo asumir las virtudes de Cristo y configurarse más plenamente al Señor, ustedes y yo también lo podemos hacer. El llamado a la santidad no es para los cuartos. El llamado a la santidad es para todos. Y por eso hoy, el Señor en su palabra lo dice claramente. El que lo escucha a ustedes, a mí también me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí también me rechaza. Porque cada uno de nosotros bautizados hijos de Dios tenemos esa misión como esposos, padres, hijos, hermanos, cualquiera que sea nuestra condición, nuestra misión es ser un reflejo de la imagen de Cristo infinita, con mis pensamientos, con mis palabras y con mis obras. Eso fue lo que hizo San Francisco. Más, especialmente, dedicado y enfocado en la pobreza y en la humildad y sencillez de su hijo. Esa misma pobreza, humildad y sencillez fueron las virtudes que San Francisco asumió de Cristo y las vivió a plenitud. Por eso hoy, precisamente, el Señor, al principio del Evangelio, habla de lo importante que es el anuncio de su palabra invitando a la conversión y que nosotros asumamos esa función y comencemos a cambiar. Hay de ti, Corosay, hay de ti, Vexay, dice el Señor. Porque si en ti se hubieran hecho los milagros y corrigios que en ti lo hicieron, ya desde cuándo se hubieran convertido, desde cuándo hubieran hecho penitencia, se hubieran vestidos de sallana, se hubieran mojado la cabeza monseriza que eran los signos penitenciales de que entiendan. Y por eso, queridos hermanos, uno de los reflejos de las virtudes de Cristo en San Francisco es precisamente eso, la invitación al arrepentimiento, a la conversión de vida. Ese es el testimonio que San Francisco nos dejo. Y tenemos, obviamente, dentro del gran testimonio de este santo, uno de los más conocidos, cuando San Francisco sale a evangelizar con uno de los fraynes, uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, y cruzan la ciudad caminando todo el día y nuevamente regresan al convento y aquel frayne alumno le dice a San Francisco, Maestro Francisco, ¿en qué momento vamos nosotros a evangelizar? Si no hemos tocado las puertas, si no le hemos hablado a nadie de Dios. Y San Francisco le respondió, ya evangelizamos con nuestro ejemplo, con nuestra figura, con nuestra imagen. Es el reflejo de Cristo y los que nos miraron entendieron y comprendieron que hay una manera de vivir de acuerdo al evangelio. Por eso el testimonio de vida, queridos hermanos, es la mejor evangelización que nosotros hemos de tener. ¿Quieres ser buen padre? ¿Quieres ser buen esposo? ¿Quieres ser un buen hijo de Dios? ¿Quieres ser un buen cristiano? Asume las virtudes de Cristo y da testimonio de ellas en tu vida diaria. Hoy, mirándole a San Francisco decís que siga bendiciendo nuestras vidas, y Él nos comentaba hoy a su intercesión y lo homenajeamos de esta manera con mucha alegría, con mucho gozo. Recibamos por su intercesión y de parte de Dios todas sus bendiciones para que nuestro camino se siga configurando al Señor y al final como Él seamos merecedores del reino de los siglos. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de ti. Vamos a presentar delante de Dios nuestras intenciones y necesidades y a cada una de ellas vamos a ir diciendo juntos de lo que dimos, Señor. De lo que dimos, Señor. Por el Papa, los obispos que Dios nos siga formando de abundantes gracias y bendiciones y en mi dirija con sabiduría a la iglesia por caminos de fraternidad y amor. Roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por los gobernantes del mundo para que guiados por la luz del Espíritu Santo vean por las necesidades de sus gobernados procurando mejor la calidad de la vida de los más necesitados. Roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por los cristianos perseguidos para que por el amor y la caridad de Cristo perseveren en la fe hasta el final y sean lámparas encendidas en los lugares donde se encuentren. Roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por los que nos congregamos en torno a la tarde de Dios para que vivamos nuestra fe y compañería y seamos ejemplos de caridad como San Francisco de Asís. Para que siempre Jesús esté con nosotros. Roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. La intención y necesidades de las familias Hernández 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 Sandoval Hernández Alejández Hernández Te pedimos Padre de misericordia que ilumines a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrado obtenga de ti todo el balance de bienes por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 de su primer origen, y lo vas a participar en los bienes que vas a dar en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo, santo, eres verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos. Que santifices estos dones con la elección de tu Espíritu de María que se convierta para nosotros. Y que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, por un tenente aceptado como Padre, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dómini, beba todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Dómini, beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan listo y conmemoración. Este es el sacrafecto de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esa nación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreve en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobismo, Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo, Higiene Alberto, y de todos los que encuentran en tu misericordia. Acuídelos a contemplar la luz de tu rocio. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos da alegría por ser hijos de Dios, cantemos la oración que Cristo nos enseña. La oración que Cristo nos enseña. En el cada uno, Behzalde, Lord, Impre excited, ¡Horfinidad del Espíritu Santo! ¡Horfinidad del Espíritu Santo! Empeñe la tienda por el cielo, Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a partir del Señor. la bendición presencia del Señor por Dios por estos santos sacramentos que hemos recibido con ser el Señor que invitando la caridad y el ser apostólico de San Francisco experimentemos la eficacia del dolor y perduremos sin descanso la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios todo poderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanece para siempre fortalecidos en Dios podemos ir en paz nos recomendamos a la Virgen María diciendo todo el ser Padre en nombre de Dios tu fiesta de mi aparato ven conmigo a todas las partes y nunca sobre los leyes enviámonos a lo que estás dando como verde de la madre haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sagrado corazón de Jesús Santa María de Guadalupe Reina de México ¡Gracias!